Yo sé que tú, te vayas conmigo Porque yo soy yo, 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 soy yo Sé que tienes ganas de montarte encima, me voy a decir mi nombre, yeah, wow Me encanta cuando me hablas con tu tonito de mala y dime dónde, yeah, ma Quieres que de nuevo te lo haga Pero nena, no digas nada Yo sé que tú, tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú, sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no le pongo tu mensaje te hace la que te enoja Es que tú quieres rap y violento, sabes violento Quieres que le des pero que no se entere nadie de tu movimiento Siento su aliento, yo paso a buscar de noche y en la cama le damos hasta que se haga de día Mami como Roger y María, o como Raúl y la Rosalía Estaba con otro y era mía, cuando se venía, bebé Entré por la habitación y la imagen se perdió en el humo Dice que nunca aprendió pero que va a fumar si yo fumo Yo sé que tú, tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita te mojas Yo sé que tú, quieres conmigo mi amor Porque siempre que no respondas tu mensaje te hace la que te enoja Ella y te, se me puso encima como un satélite Lo dijo que no es la vez que le invité Como no recuerdo su nombre, le digo bebé La noche en la oscuridad, tarta, tarta una vez más Te hago todo lo que te gusta pa' que me llame bañar Tarta, tarta, tarta un poco más Pero vale la pena si tú quieres que te paga Tú, te tomo los dolores como un I.M.U. Encima de la mesa le dicen bienvenu A veces más quiero que te comí de nuda Si no puedes solita yo te di meruda Sabes bien, mamá, la hora que voy a llamar de nuevo El cuerpo está caliente, mamá Y yo siempre ando prendido fuego Déjate otra vez, y repitámoslo de noche Sabes que se lo hago, piense en su cama o en mi costa Yo sé que tú, tienes lo mismo que yo Porque yo sé que cuando estás en la camita Tú solita te mojas Yo sé que tú, sientes lo mismo mi amor Porque siempre que no le pongo tu mensaje Te hace el de que te enroja Estás escuchando a DJ Pauke Y otra vez, Fede Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!